La comunidad de la urbanización Los Comuneros denuncia el mal estado en el que se encuentra la vía que lleva más de un año esperando ser intervenida. También manifiestan que van tres secretarios de infraestructura que prometen el inicio de esta obra, pero hasta el momento ninguno les ha cumplido. Se supone que es vía nacional, pues ahí un poquito más adelantico ya está ISA y unas empresas que están por ahí en el sector. No, nosotros prácticamente vivimos todos los días como una tormenta de Sahara, y por eso también hacerle un llamado al gremio de los moneros de carga pesada porque ellos también están ahí generando también el tema de la contaminación porque no mitigan con el tema de manejar con precaución a baja velocidad, sino que también se presenta como una guerra entre ellos a ver quién pasa más rápido y eso nos genera daños en nuestro doméstico. Por ejemplo, mi casa tiene daños estructurales, algunas casas también. La comunidad manifiesta que la falta de pavimentación de la vía provoca que al pasar de los carros se levanten nubes de polvo que caen sobre los habitantes, las fachadas de sus casas y los objetos de sus viviendas. Adicionalmente, pueden provocar enfermedades en las personas que viven a los costados de la vía y tienen que respirar este polvo diariamente. Y pues hace rato vinimos ahí con el tema, Secretaría de Infraestructura nosotros nos contestó que supuestamente ya hay un estudio geotécnico para mirar todo el tema, empalmar el sector uno de la vía yuma con nosotros, pero siempre se queda así como en el, sí, vamos a iniciar, pero no hay, así sea cierta, una acción rápida. La comunidad espera que las autoridades competentes realicen la pronta intervención en esta vía y de esta forma mejorar la calidad de vida de los habitantes de la urbanización Los Comuneros.